¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! Somos figuras, figuras en nuestra escuela de figuras Tenemos un lugar para ti, te vas a divertir Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Trapezoide Rectángulo Óvalo Estrella ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Ay! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! Árbol Árbol ¿Quién quiere jugar hoy? Triángulo Óvalo Estrella Cuadrado ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? Quiero Aperto En la parte de la chica ¿Quién quiere jugar hoy? ¡No! 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 Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella. Estrella, 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 estrella. ¡Flor! ¡Flor! ¡Fuera de figuras! ¿Quién quiere jugar hoy? Círculo Trapezoide Triángulo Óvalo Trapezoide ¡Gracias por ver el video! 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 Quien? Paqui, baqui, baqui, ¿no? ¡Cuadrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Regalo! ¡Regalo! ¿Quién quiere jugar hoy? Trapezoide, triángulo, cuadrado, estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Círculo! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta!